Un asalto en Luque, sobre la calle Esportivo Luqueño, a dos o tres cuadras del estadio del Auri Azul. La empresa Chacommer fue asaltada, esta sucursal de la empresa. Una persona ingresó con arma de fuego, redujo a los personales que estaban trabajando, le llevaron celulares y por lo menos en sede policial no nos quisieron decir cuánto fue el monto que se llevó, pero aproximadamente 20 millones de guaraníes. Incluso la señora que realizó, en este caso la denuncia, manifiesta de que minutos antes ellos habían llevado la recaudación total del día. Y es el monto que dejan generalmente, porque estamos hablando de una empresa que trabaja grande. Entonces hubo mayor cantidad de dinero y que probablemente esta persona que realizó el asalto conoce en detalles lo que estaba aconteciendo dentro de este local. Y como en parte de su denuncia indica que casualmente uno de los personales no se encontraba en el lugar en el momento del asalto. Se cree entonces que hubo alguna información que haya salido de la propia empresa y le haya proporcionado a esta persona que, presumimos, llegó tarde. Pero no se fue con las manos vacías. Por eso se llevó unos 20 millones de guaraníes. Si es que llevaba, exactamente, llevaba un poco más temprano, pudo haber sido una mejor, una buena cantidad de dinero. Estamos hablando siempre en millones. Vayamos a escuchar al comisario Osvaldo López. Una persona de sexo masculino con un vestimenta oscura, casco, con gafas negras, ingresó en el local simulándose al cliente. Y ya dentro del local se fundó un arma de fuego con que intimó a los empleados apoderándose de las recaudaciones que se encontraba en el cajero, más de los aparatos celulares. Posiblemente, bajo una segura información, teniendo en cuenta que el día de la fecha la empresa depositó un monto considerable de dinero al banco y posterior ya al depósito ocurrió este hecho. Al mismo tiempo manifestó también la señora que, llamativamente, en el momento del hecho, uno de los empleados no se encontraba dentro del local. Son hipótesis que se va a tener en cuenta en la investigación. No se registró disparo alguno, pero sí fue un hecho de robo agravado que está siendo analizado, se está siendo investigado, más todavía ahora teniendo el circuito cerrado y estoy seguro que este hecho va a ser aclarado. Gracias. Gracias.